William Monge Navarro perdió la vida durante la noche del sábado en la entrada a Barrio Los Ángeles, aquí en Pérez Celedón. El muchacho solo tenía 21 años y era trabajador en un almacén ubicado en San Isidro del General. Según el reporte, los hechos se produjeron a las 9 de la noche, cuando la motocicleta donde viajaba Monge colisionó contra un vehículo. Al llegar a la escena, la Cruz Roja declaró como fallecido al muchacho. A nosotros nos despachan una colisión de moto-vehículo, al llegar al lugar nos encontramos un masculino, no se maneja de edad, ni nombre de momento, fallecido en el lugar. Según versiones, el joven tenía poco tiempo de tener la moto. Las autoridades del tránsito recabaron detalles para determinar las causas del accidente. Un falso adelantamiento sería la hipótesis que toma más fuerza. Los principales golpes que presentaba el ahora fallecido eran en su cabeza y extremidades. De momento, traumas, uno muy importante en lo que es en su cabeza y en extremidades. Los accidentes en moto siguen dejando dolor en la zona. El mismo sábado, otro motociclista perdió la vida en Parrita.